hola a todo el mundo se quite bien bienvenidos de nuevo a las batallas de aventura por fin acabamos a in rig después de seis batallacas bastante fáciles todo hay que decirlo ya pues lo hemos comentado en los comentarios de cada vídeo pues está hablando con los que me dejáis comentarios david hernando sobre todo camisetas epopeya que comentáis prácticamente todos los vídeos os lo agradezco mucho pues efectivamente hemos sido comentado en cada batalla y está claro que había muchos detallitos como la resistencia al fuego y nuestros ataques de fuego en una de las batallas la resistencia a fuego de los enemigos que se pasan totalmente por alto al disponer nosotros de ejércitos completamente superiores a los que presentaba el enemigo y eso hizo que las batallas de cacería de dragones con in rig fueran realmente sencillas sin tener que tener en cuenta absolutamente nada de las habilidades simplemente manejando más o menos bien las tropas y yendo a por lo que tienes que ir pues se solucionaba el tema bueno hoy vamos a seguir con lo que nos interesa que es skarsnik que es el siguiente en la lista ya sólo nos queda de los pieles verde skarsnik y gurza y pasaremos a la última facción que nos queda de estas batallas de aventura que son los condes vampiros de hecho isabella bon casting ya la tenemos hecha en el canal iros a la lista de reproducción de batallas de aventura y podréis encontrarla pero los otros cuatro personajes no los tenemos hechos así que por supuesto vamos a hacerlos y vamos ya con skarsnik que tiene dos batallas pincha garrapatos de skarsnik parte 1 y parte 2 hoy vamos a ir con la parte 1 los enanos desprecian a skarsnik y tienen motivos para ello lucharán con todas sus fuerzas por lo que el caudillo deberá usar su gran capacidad de despliegue para flanquear a esos cretinos barbudos atento a posibles refuerzos como saben todos los goblins los enanos tienen las piernas cortas así que siempre quedan unos cuantos a los que perseguir bueno pues vemos aquí que nos enfrentamos a un ejército enano bastante grande así que de primeras al tener máxima unidades es posible que nos cueste un poquito teniendo en cuenta que siempre vienen refuerzos nuestro ejército también es grande es una emboscada bien bien tenemos que atacar a las unidades adecuadas para alzarnos con la victoria porque aunque tenemos el mismo número de unidades hay que tener en cuenta que los enanos son mucho más duros que nosotros y since copla sue newley en is your favorite stand in me ¡Oye! ¡Y lot! ¡I said, stay hidden! ¡We want to surprise the bearded gits! ¡Make them soil their breaches when we jump out and shout, gotcha! ¡Well, here they come now! ¡And they're all tooled up and ready to fight! ¡Get ready, boys! ¡I hope you're hungry, Gobbler! Bueno, 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 vamos a ver Vamos a colocarnos bien, vamos a destruir Aquí tenemos tres unidades de proyectiles Esto seguramente, aquí estarán los Lo diré, los exploradores Por eso vemos un hueco, porque están Están desaparecidos En primer lugar, guerreros enanos con armas a dos manos Tres unidades, luego un montonazo de mineros Con mineros con cargas, pero sí hay que tener cuidado Estos matadores Mucho cuidado con ellos Los proyectiles van a ir a ellos, claramente Porque ya que no tienen armadura, pues hay que aprovecharlo ¿Qué más? Vamos a mandar a estos A por las unidades con armas a dos manos Ya que son Especialmente a los barbarladas, que tienen más armadura Y estos tienen perforados con razas La infantería normal va a ir a por los mineros Lo tenemos por aquí A ver, los Goblin, estos con arco Van a disparar todo a los matadores Vamos a colocarlos aquí Todo esto a los matadores Skarsnik, ¿este qué es? Un chamán ¿Qué tenemos? Hechizo de menos cuerpo de daño por armas Y mejorar a los nuestros Lo vamos a poner aquí para bajar a los barbarlargas Los rebaños de garrapatos Van a estar aquí arriba A ver, según esto Me puedo poner aquí, ¿no? A ver, no me deja Ahí, correcto Esto va a ir directamente A comerse los proyectiles Y mientras que esto va a estar aquí Para Ir a por los proyectiles En cuanto los Esto también va a ir a por los proyectiles En cuanto los matadores Pues Sean reducidos Skarsnik Va a ir para acá Vamos a Primero Ya es batalla Atacamos aquí con todo Vamos aquí con todo Vamos Vamos con estas dos miades Aquí vamos con Skarsnik A por su jefe El chamán Vamos a bajarle Ya Vale Mierda, mierda Hay que ir con la caballería Ya Vamos 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 a disparar a los matadores Me he dado Y no sé qué he hecho Vale Vete aquí Para poder lanzar tus habilidades Y vamos a Mejorar A este Skarsnik Por favor Vete aquí Tenemos que mejorar A los nuestros Aquí hay un follón De tres pares de narices ¿Dónde es? Ahora Estivamos De guaj Los matadores Nos han hecho Un destrozo Seguid disparando ¿Estáis disparando A los matadores? Aquí Están aquí entremezclados Vamos a tener cargas aquí Estas tropas Los matadores Hasta el último Van a estar Haciendo muchísimo daño No Madre mía Los matadores Que han destrozado Nuestra caballería Y siguen vivos A pesar de que Le estoy disparando Con todo lo detenemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada, esto no hay quien lo levante. Bueno, hay que plantear el ataque de otra manera, creo yo. Vamos a ver. La montaña esta no está bien hecha y no puede disparar bien. Vamos a poner aquí a los goblins nocturnos para que metan veneno a sus tropas de más élite. A toda nuestra infantería la vamos a poner aquí. Van a ir de frente junto con Skaznik. Vamos a montar un frente de batalla. Esto va a estar aquí. Esto va a atacar por la retaguardia, como hemos hecho antes. Dañar todos esos proyectiles. Vamos a darle un número. Esto. Pues va a tener que estar aquí disparando, pero que no lo pillen. Y esto junto con nuestros jabalíes que se van a dedicar a hacer cargas por detrás, pero a su infantería en lugar de ir a por los proyectiles. Lo que vamos a hacer es mantener nuestra infantería lejos de sus proyectiles mientras les entretenemos. Vamos a iniciar batallas rápidamente. Vamos a darle aquí. Vamos con todo esto. Bueno, se van a separar aquí un poco. Esto nos lo están arrasando. Vamos a rodear aquí para reducirles la moral y esto va a venir por aquí. En este momento se va a quedar guardado. Esto se va a dar la vuelta, pero no lo alcanza. ¡Vamos a bajar esto y se va a olvidar lanzarlo! ¡Es un grave error por mi parte! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos! ¡Me gusta! ¡Vamos a�allar! Ahora sí estamos aquí. A expansión más. Ahora sí. os nos desat Abastan y resistimos. Santé 행복an, ¿por qué? Este. Deje pesar, ¿no? Djach SUBSCRIBE ¡¡¡¡¡¡¡MIT!¡¡¡¡¡¡MIT!!! Cuando están metiendo aquí las cargas nos hacen daño tremendo vamos a salir por aquí Vamos a cargar allí ya, que quedan pocos. Cuidado, se me ha olvidado. Maldita sea. Estamos aquí. Parece que hemos acabado con... ¡No! ¡Estoy listo de los pasos! ¡Aquí, chicos! ¡Cocí! ¡¿Qué es eso?! ¡Estoy listo! ¡Maldita sea! ¡Mi crota está listo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ya no hay matadores, eso es bueno. El problema es que como estos lanzallamas lleguen a disparar a la pelota que tenemos montada ahí, la liamos. Bien, hay que pararlos. ¡No, no, 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 no. ¿Bienes que arrepentales? ¡Este Dunros, no, 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 no! O sea, en el mundo está desaparecido! ¡Esto es imposible! El ejército enano es muy superior a nosotros A ver, queda demostrado que los proyectiles enanos Aunque los pilles Son tan, tan, tan duros Que da igual Que te resisten los combates bien No huyen Y van a estar ahí hasta el final Así que hacerle un asalto rápido a sus proyectiles no funciona Y menos teniendo a estos matadores tan cerca Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver, aquí hay otra de estas Otra columna aquí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner los proyectiles nuestros aquí encima Para que disparen pues A lo que puedan disparar Así Vale Que disparen y que molesten Como estos así también Pues que disparen y molesten también Por si acaso Les ponemos esto Los lobos van a estar aquí También disparando y molestando Lo que nos persiga Se va a encontrar aquí unos garrapatos Furiosos Furiosos y hambrientos Bien Nuestro ejército principal Lo que vamos a hacer es mezclarlo No tenemos ningún tipo de orco grandote Ni de orco negro ni nada Ese es el problema Nuestro chaman con Skavnik aquí Nuestra caballería aquí Pero por favor La quiero escondida Me haces el favor ¿Por qué no se esconden? Vale, bueno En principio Aquí no deberían acercarse Porque tenemos Nuestras cosas Al otro lado Vamos a iniciar batalla Vamos a montar un frente aquí Vamos a molestar con nuestros Cinetos de lobo Especialmente Temos que acabar con Con esos matadores Espero que Que no nos disparen ellos En respuesta Por supuesto Ellos que se dispersen Que traigan aquí Sus proyectiles Mientras tanto Desgastamos A estos matadores Vamos a ir hacia aquí Vamos a ir con todo Muy bien Muy bien Esos matadores Sufriendo Hay que acabar con ellos Cuando los proyectiles Cuando los proyectiles Estén indefensos Los atacaremos con los garrapatos Vamos a aproximarnos de aquí Vale, aquí Están recibiendo una buena tienda Tengan aquí No Están buscando No 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 Muy bien, vamos con esto ahora. Va por sus proyectiles, especialmente. Vale, esto. Que no tiren cargas, por favor. Su general va a caer. No nos olvidemos de esto. Vamos. Vale. En general, ha sido derrotado. De momento. Sus proyectiles están cayendo. Estos matadores, hay que acabar con ellos. Vamos a cargarles. Vamos a activar esto. Venga, está cayendo su unidad de exploradores. ¡Cuidado con esos lanzallamas! ¡Maldita sea! 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 Bien, bien, pueden, 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 huyen, vamos de ahí ya con todo, vamos, rodeamos con los 500 de jabalí, esos que terminen con esos, los lanzallamas aquí, si nos disparan al mogollón nos pueden hacer muchísimo daño. Vamos aquí en esta unidad, vamos, rodeamos con los jabalís, aquellos ya no se regrupan, venimos con los garrapatos, ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Habalí, con el maldito! ¡Vamos! ¡No me acuerdo! ¡Habalí! ¡Habalí! ¡Esta es la punta! ¡Esta es la punta! ¡El maldito! ¡Vamos aquí, activamos el guap! Y los enanos pierden ya toda la moral, sí señor. Y efectivamente la clave de la victoria era jugar como un goobling. Básicamente, había que pensar como un goobling. Yo soy más tradicionalista, digamos. Y bueno, yo siempre he sido de ejércitos más tipo Bretonnia o Altos Elfos. Que luchan de una manera más tradicional, por así decirlo. Y entonces, pues al enfrentarme a estos enanos, aunque fueran emboscada. Pues tirándome a saco por ellos. Pues sus tropas son muchísimo más duras. Y su alta armadura, pues hace estragos en nosotros. Y se ha visto que era imposible vencerles si nosotros nos lanzábamos hacia ellos. Pero claro, haciendo uso de las tácticas goobling. Que son escaramuzas, corretear por arriba, por abajo. Atacarte por aquí y atacarte por allá. Que no te dé tiempo a reaccionar. Y los enanos, que precisamente su punto débil es su lentitud. Al no tener unidades rápidas. Y al no poder beneficiarse de esos proyectiles. Mientras su infantería aguanta todo lo que le echemos. Porque los proyectiles han tenido que ir para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Se han entretenido con todas estas tropas de arqueros. Que han hecho muy pocas bajas. Pero han hecho que la mayor parte o la mitad del ejército enano haya tenido que irse a perseguirlos a las montañas. Incluyendo todos sus proyectiles y la unidad de matadores. Que era muy, muy peligrosa. Reduciéndola a prácticamente nada. Solo han hecho 20 bajas. También la velocidad de nuestros rebaños de garrapatos. Pues han hecho estragos en sus unidades de proyectiles cuando se han quedado desprotegidas. Mientras el grueso de nuestro ejército ha peleado contra una cantidad muy inferior de enanos. Especialmente los de élite que iban en cabeza. Pudiendo derrotarlos de manera fácil por superioridad numérica. Y ya pues más o menos cuando los enanos no sabían por dónde les venía. Estaban totalmente dispersos. No tenían una formación clara. No sabían a dónde ir. Pues nuestra caballería. Los jinetes de jabalí orcos que han estado escondidos un buen rato de la batalla. Pues han salido para dar el golpe final. Y básicamente pues ha sido eso. Una batalla muy bien planteada por parte de Creative Assembly. Porque te obliga a jugar a lo goobling con Skarsnik. Que para eso es un goobling. Para poder ganar. Porque en un combate más tradicional. Los enanos tienen una superioridad muy difícil de sobrepasar por parte de los goobling. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Darle like. Compartir. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!